La casa de los famosos cuatro. Todos se sorprenden con lo que dice Serrat de Alana en la fiesta. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Todo parece indicar que uno de los personajes que está muy contento de que ingresaran nuevos elementos es Cristina. Por ese motivo, se siente que tiene por fin compañía, ya que están durmiendo todos en el cuarto fuego. Bueno, retomando el tema de Serrat, lo que pasó fue lo siguiente. Los demás compañeros comenzaron a presentarse, pero obviamente Serrat, al ser la nueva, comenzó a decirle a todos a quienes conocía y de qué. Ahí surgió el tema de Alana, puesto que Cristina le preguntó que de dónde la conocía específicamente, a lo que Serrat rápidamente le contestó que en el mismo Telemundo hay un programa de cocina, Top Chef, en donde Alana tuvo una muy buena participación y Serrat admite que ella no es buena cocinera, pero aún así lo intentó. Cualquiera que sea el caso, como era un programa de cocina, en diferentes momentos tenían que probar obviamente lo que cocinaban. Pero Serrat desafortunadamente aparentemente contrajo salmonella o algo parecido. Por ese motivo, tuvo que parar en el hospital. Y ella esperaba que como las reglas del programa decían que tenía que competir para no ser eliminada, pero que si por alguna cuestión no competías, un elemento, en este caso un amigo, podía tomar tu lugar y de esta manera salvarte. Desafortunadamente, todos le dieron la espalda, y entre ellos Alana, puesto que Serrat comentó que cuando ella prácticamente se estaba muriendo en el hospital, solamente encontró burlas por parte de participantes que se reían de ella específicamente porque ya no pudo competir. En ese momento fue cuando se quebró la amistad con Alana. Para finalizar, Serrat le dijo directamente a Alana en su cara que la realidad es que es una mujer bastante manipulable. Le tuvo aprecio y su amistad fue real mientras duró. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo. Hasta luego.